Dale, pon el beat, deja lo que suene Poco a poco me voy concentrando, ahí viene Parece que está improvisado de momento Pero estas rimas costaron ideas y tiempo Coplas aerostáticas, no hay gravedad En esta dimensión del musical, espacio rap Air Planet, aún sigo aquí Ni alba ni ocaso, en la noche yo fluí Cuando sale el sol, me quedo dormido Yo no duermo, yo descanso, como Tela la he vivido Poco a poco estos hábitos he construido Siento que es lo mejor pa' la vida de este crío Observando con tranquilidad indiferencia Como mi gata cuando va a tomar su siesta De espíritu callejero como mi perro Que se siente libre a pesar de tener dueño No me gusta trabajar No quiero malgastar mi tiempo en una empresa laboral Muy bacalo material Pero el placer decente es el libre Nada lo puede igualar Ni un músculo me tembló El corazón tranquilamente me latió Como quien dormita sabiéndose inocente Espiritualmente Habitación en soledad al interior solo un tipo Aroma pa' los santos, brujería literaria No hay espacio para diosificar Aroma no voy a conectarme directo con mi alma Ahorro de energía casi todos los días Desconectándome de cierta porquería Aunque a veces mala mía Vuelvo a tropezar con los malos hábitos todavía Esta canción que canto amigos Es otra más de dolor Si es que me ven llorando amigos Perdónenme por favor Que no quede huella Que no quede huella Le pongo fuego al ego Yo no soy ningún fucking estrella Que no quede huella Que no quede huella Le pongo fuego al ego Yo no soy ninguna estrella Ni un músculo me tembló El corazón tranquilamente me latió Como quien dormita sabiéndose inocente Ni un músculo me tembló El corazón tranquilamente me latió Como quien dormita sabiéndose inocente Ni un músculo me tembló El corazón tranquilamente me latió Como quien dormita sabiéndose inocente Espiritualmente Fermi 93 El fantasma de la escritura pilosa Resultado del sistema del laboratorio De Dr. Tari, Profesor Fetter Para el mundo entero Dr. Tari, Profesor Fetter Fetter Tari Tal Fetter Tal Fetter